Nuestra misión es reducir el impacto de la producción y ser un modelo ejemplar para otros productores. El rancho orgánico La Laguna, activo desde 1928, ha construido el camino hacia una producción pecuaria más sustentable, libre de aditivos químicos, que según nos comentó Arnulfo López, ganadero, porcicultor y productor avícola, garantizan una opción más para el consumidor. Todo lo que tiene que ver con regenerativo, no usar agrotóxicos y ser lo más sustentables posibles, porque creemos que el uso de tóxicos para la producción de alimentos es algo muy contradictorio. Un esquema que han buscado reflejar en su producción pecuaria. Nosotros tenemos gallina ponedora de libre pastoreo, tenemos ganado bovino, también en un esquema de pastoreo y en lo que se conoce como ganadería regenerativa. En porcicultura la verdad es que tenemos intenciones de entrar en el tema regenerativo, actualmente nuestra granja porcícola es convencional. Este tipo de producción, específica para un consumidor que en muchas ocasiones está dispuesto a pagar un extra por este tipo de productos, se apega a certificaciones nacionales e internacionales para cumplir este propósito, al tiempo que generan un ahorro en su modo de producción en proteína animal. Quedamos un alimento verde que tiene muchas enzimas y vitaminas y por eso los animales lo demuestran a la hora del consumo. En el caso de los cerdos, sin duda reducimos un 25% del costo de producción, pues un 50% en el bovino y en las aves yo creo que ahorramos también como un 30 o un 40% del costo de producción convencional. A lo largo de 92 años de historia, uno de los principales objetivos que han tenido en Rancho Orgánico La Laguna es desmentir la creencia de que los productos generados bajo un esquema orgánico son más costosos para el productor. Yo tengo nada más 1.500 gallinas y una granja promedio tiene 500.000, entonces el volumen de producción o la escala de producción que manejan ellos les da una economía de escala que les permite proratear sus gastos fijos en una producción muy grande y eso es realmente lo que hace la diferencia. No obstante, para lograr reflejar esto al consumidor, aceptó que es primordial continuar creciendo. Entonces estamos tratando de nosotros romper ese esquema y más que darlo muy caro porque es orgánico y debemos llegar al punto donde nos aseguremos que no tengamos una volatilidad de precios hacia abajo y que el consumidor pueda recibir ese beneficio. Con un objetivo en mente, el ahorro en la producción pecuaria con uno de los insumos más significativos, la energía y echando mano de aliados financieros expertos en el tema agropecuario y de la energía, se busca, además de ser eficientes, tener una rentabilidad que optimice el famoso costo en la producción. Con los beneficios sumados, hoy por hoy, ya me ahorré más de 2 millones. Ahora, en la vida útil del sistema está planteado que nos ahorremos un total de 50 millones. Con este objetivo, en Rancho La Laguna incursionaron en la utilización de energía solar, adoptando un esquema propuesto por Van Verde, buscando reducir su consumo eléctrico y ahorrar hasta 30% en este gasto durante los próximos 30 años. Todo el tiempo estamos tratando de mejorar. Pronto estamos pensando en la construcción de un biodigestor. Usar el biodigestor no para producir energía eléctrica, por ejemplo, para usarlo como energía para la secadora de granos o para la energía que se produce en la planta de alimentos. Todo esto para que al final del día quede, además de la perpetuidad en la producción pecuaria del Rancho La Laguna, próximo a cumplir 100 años, esa recomendación hacia los demás productores de proteína animal. Cuando sientan el ahorro en la bolsa y tengan que no pagar energía los primeros meses con ese periodo de gracia y el ahorro neto del sistema, se van a acordar de mí y van a decir que gracias por haberles compartido esta información. Amigos de Pecuarios.com, los dejamos con el mensaje de cierre de Arnulfo López, quien garantiza que en su experiencia, el producir orgánico no es necesariamente referencia de tener una producción reducida o con limitadas ganancias, además, claro, de invitar a los productores a sumarse a este tipo de iniciativas. Producir orgánico no es más caro, ni es más difícil, ni tampoco quiere decir que por producir orgánico tengas que producir muy poquito, ni tampoco es artesanal. Se pueden hacer producciones orgánicas y hablando de negocios en serio.